Hola, buenos días a todos. Bueno, ahora sí, conectados, 11 de la mañana, bueno, 11 y un minuto de la mañana. Aquí, bueno, nuevamente en otra fabulosa historia que contar. Yo feliz y emocionada de traerles cada domingo una historia llena de emoción y llena de valores, principios y un poco el rescate de todo lo que somos y el entendimiento de dónde venimos para honrar nuestro pasado. Así que, bueno, gracias a todos los que se unen. El domingo pasado estuvimos de vacaciones, pero llegamos este domingo pues renovados y con una gran historia que contar. Gracias a los que se conectan. Bueno, gracias, besos desde Caracas. Sara Jagerman, gracias, Sarita, siempre. Y, bueno, todos los que usualmente entran todos los domingos, como Katy Semere, bienvenida, Doris, Evelyn, está aquí. Qué bueno lo que te toca, de verdad. Bueno, vamos a escuchar una maravillosa historia de Raúl Coen, que nos acompaña hoy, así que ya no voy a hacer más preámbulo. Bueno, ya lo tenemos aquí. Porque es una larga e interesante historia que comienza en Rumanía. Así que, ahí está Raúl. Bueno, muy rápido. No tuvimos necesidad de practicar, me encanta. No mucho. No mucho, la verdad que no mucho. Bueno, durante toda la semana, Raúl, has tenido miles de personas que han estado impacientes porque llega el día de hoy. Y, pues, conocer, conocer un poco más de tu historia. Obviamente, muchas cosas que poca gente conoce de ti, a pesar de que eres una persona conocida dentro de la comunidad, tanto judía como no judía, en Venezuela. Una gran labor que has hecho en instituciones, sobre todo una de las más conocidas por todos. Y que la mayoría de nuestras casi 40 historias que contar han pasado por nuestro querido Club Puerto Azul. Así que, bueno, ya todos ansiosos de querer entender de dónde viene, pues, toda esta vocación de servicio. Y todo este amor con lo que tú haces, ¿no? Y irnos un poco atrás para entender y conocer a través de ti tus padres. Así que me honra tenerte agradecida por estar aquí el día de hoy. Y conocer un poquito más acerca de dónde vienes, porque creo que poca gente conoce, o por lo menos yo me sorprendí al saber que tú eras de origen Ashkenazi, por el apellido Cohen, y entender entonces cómo fue ese cambio de con, según lo que tengo entendido, a Cohen, con la llegada a Palestina. Bueno, ya a Israel, creo que ya llegaron en el 48 a Israel, o con el 50. Pero toda la tribuna tuya, por favor, porque es fascinante, fascinante esa historia. Así que, gracias. Y te escuchamos, Raúl. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias, espero cumplir todas las expectativas que durante tanto tiempo hemos transitado. Quiero, antes de todo, darte las gracias y decirte que yo estoy gratamente sorprendido por tu profesionalidad en el TECO. Creo que no ha dejado de cubrir ningún flanco. Y eso me parece muy interesante. Habida cuenta que tanto tú como yo, como otros cientos de miles de venezolanos hacen muchas cosas y son siempre ad honores. Cuando las cosas se hacen y se hacen con pasión y ad honores, salen, obviamente, muchísimo mejor. Mira, mi historia es muy sencilla. Mis padres nacieron en Rumania, ambos. Mi mamá en la capital, en Bucarest. Mi papá en un pueblito que se llamaba Tergo Frumos, que en rumano se traduce algo así como un mercado bonito. Eso creo que es a la altura de Moldavia. Y, bueno, transcurrieron la vida en Rumania. Pasaron la guerra. De alguna manera, ambos, cada quien en su lado. Mi abuelo materno tenía una especie de pequeño abasto en Bucarest. Y mi abuelo paterno, junto con la familia, tenía una especie de carnicería. Y transcurrieron los tiempos y empezaron a venir, vinieron lo que es la desgracia humana más fuerte que ha tenido la historia ahora, que es la Segunda Guerra Mundial. Mi papá, que era un muchacho joven, se dedicó desde siempre, de toda la vida, a buscar el comercio. Y, sorprendentemente, parecía, según él contaba, que el que mercadeaba con artículos textiles sobrevivía. Entonces, mi papá iba a las fronteras con hilo y cambiaba el hilo por dinero o hilo por comida. O a veces cambiaban carne y hilo por comida. Y así fueron, de alguna manera, surgiendo. Mi mamá tenía, mi abuelo tenía un pequeño, una cosa como un abasto o algo así. Y que, bueno, se complicaron las cosas. En el camino, mi abuela, mi mamá decide ir a emigrar a Israel y mi papá, por su lado, emigra a Israel. Ellos emigraron separadamente. Después hicieron, llegados a Israel, hicieron... Perdón, Raúl, pero tu abuelo no llega, ¿verdad? No, llega mi abuela. Me llegan mis dos abuelos maternos, mi abuelo materno, mi abuelo paterno. Nisim muere en Rumania. Yo no lo conocí. Muere en el año 48. Años después, tuve la oportunidad por hacer algunos negocios con Rumania, ir a visitar la tumba, que está en una esquina, y que, siendo tan viejo, me sorprendí de que la tumba estaba absolutamente intacta. Cosa que, para mí, fue algo impresionante. Increíble ese viaje, ¿no?, que lo hiciste en el 92. En el 92, 93. Fui dos o tres veces a Rumania por cuestiones de trabajo. En ese viaje, cuando fui a ver a mi abuelo, mi abuelo está enterrado en una ciudad que se llama Galax, que es una ciudad grande, una ciudad minera, y que está al lado, a las orillas del río Danubio. Y ese día, domingo, había una reunión en la sinagoga grande de Templo Coral, se llama en Bucarest, y a mí me había ido, me había mandado días antes, y los, para descanse, me había mandado a hablar con el rabino Roser. Y el rabino Roser, yo fui con mi primo, mi primo Yuko, en ese viaje, y el rabino, recuerdo que se sorprendió porque yo hablaba rumano. Claro, yo hablo rumano como un chino, como un chino habla español, digamos, más o menos, para que la gente entienda. Y entonces, cuando se sorprendió, que yo me preguntó, yo nací en Venezuela, en Caracas, que no tenía, por cierto, muchos de mis compañeros de Junta de Puerto Azul, que seguro se están metiendo, van a decir, inclusive ayer que tuvimos una velada muy bonita, yo nací en la maternidad de Concepción Palacio, y después voy a contar muy rápido por qué. Lo cierto es que, volviendo al tema, ese día, el rabino Roser, me dice, que por favor venga el domingo, que viene el presidente Iliescu a la sinagoga, porque le dieron a Rumania en ese momento, la preferencia de la nación más favorecida, y que venía, y que quería sentarse al lado que quería hablar conmigo. Y ahora le comenté, le dije, mira, voy a conocer la tumba, y me vuelvo, así que llego, llego, y lo cierto es que llegamos como a las seis, la reunión era como a las cinco, y él me manda a buscar, cuando me ve, para alguien, cosa que me pareció fuera de lugar, pero bueno, y me sienta al lado del presidente Iliescu. Entonces, el presidente Iliescu me da la mano, me empiezo a hablar, me dice, ¿de dónde es? Y él cree, increíblemente, no puedo creer que en Venezuela exista alguien que hable rumano, que haya nacido en Venezuela, en fin, tuve con él, digamos, un intercambio sumamente interesante. Volviendo al tema, mis padres emigran cada uno por separado en el año 50 del Estado de Israel. Eliezer y Susana. Así es. Y ellos llegan separadamente a Israel, cuando Israel, mi mamá, para darles un dato, jamás comió en el, o sea, jamás hizo cola dentro de la cafetería de Puerto Azul, jamás. Y eso que con mis hijos, que eran sus nietos, con nosotros, ellas se servían, se servían a todos, y después, o le traíamos, o ella comía en otro lado. Y siempre le preguntábamos ¿por qué? Porque mi mamá, cuando llegó a Israel, obviamente, iba a ir al, al hotel Israel Hilton, que no había, llegaron a unas, a unas, ¿cómo se llama? Una, se dice en hebreo, una mavará, unas tiendas de campaña, obviamente, porque en el año 50 Israel estaba precariamente naciendo. Y les daban de comer en una fila larga, este, y entonces, obviamente, ella le quedó eso adentro. Este es un, esta es una generación. Estaban construyendo, el Estado de Israel, había mucha, este, precariedad, ¿no? En cuanto a mucho trabajo. Esta es una generación, que fue la generación de choque, que le tocó sobrevivir a la guerra, le tocó, este, reintegrarse de nuevo a la sociedad, y eso, obviamente, le habrá quedado, muchísimos traumas, ¿no? O sea, no es, por supuesto, no es, no es una, no es una situación para esta, para esta generación que pasó, o ya está pasando, por razones obvias del tiempo, era una generación difícil, que sufrió en carne propia muchísimas cosas, pero que las ganas de vivir fueron las que hicieron de alguna manera echar para la guerra. Mis padres llegan, cada uno por separado, a Israel, y en el año 58 deciden venir a Venezuela. ¿Cuántos hermanos, cuántos hermanos llegan por parte de tu padre? Eliezer tenía... cinco hermanos, cuatro hermanos que estaban en Israel, y un hermano quedó en Rumania, que después mi papá lo sacó de Rumania con muchísimo esfuerzo y lo llevó a... lo trajo a Venezuela. Mi mamá era hija única, y le hicieron, porque veo que hay muchísima gente amiga que no es judía, hicieron lo que en hebreo se dice un shideh, que es que una unión, alguien que te dice, que te busca un... como una especie de... yo conozco a alguien, tú conoces a alguien, y lo juro. Y bueno, citan a mi mamá y a mi papá, y resulta que mi papá, como siempre, no vino. Llegó dos horas después, y a la segunda vez tampoco llegó, y se consiguieron en el ascensor. Y de ahí se flecharon y se casaron. Y mi papá decía que era hasta muy difícil, mi papá llegó a Israel, y el trabajo era lo que te daban. Y entonces, él dice que es uno de los constructores del tercer, porque él trabajó como albañil, este, haciendo, digamos, construyendo, construyendo Israel. Y le dijo a mi mamá que él quería probar suerte y se vienen, vienen a Venezuela. Y lo del apellido, ¿cómo fue? Porque... Mi papá es apellido K-O-H-E. Cuando llegó a Israel le dijeron, tú eres Cohen, nosotros somos Cohen rumano, este, el apellido como tal no denota, pudiéramos ser también sefardí, porque no está claro, hay una parte en Rumania donde no está del todo. Correcto. Sin embargo, en los inicios, que es interesante antes de llegar a Israel, mi papá, en su pueblo natal, los judíos eran todos como una especie de gueto y estudiaban para aprender a rezar, que era lo más importante, en unos lugares de rezo, de estudio, que se llamaba uno Heider. Heider, en hebreo, es un Heider, es un cuarto. Cuarto. Era donde había un rabino o alguien que hacía a veces rabino. Y les metía en la cabeza aprender a rezar. Y cuando digo les metía en la cabeza aprender a rezar, era que les metía en la cabeza aprender a rezar de verdad. O sea, no era, ahí aprendían como podían. Y así fue que mi papá, de alguna manera, este, fue pasión de él, el, el Hansanud, la música litúrquica, litúrquica, judía. Él a los ocho años ya era ayudante, era un, había un cantor, tenía un tío, que era el papá de un primo que conocí Don Mirón y Yucu, que era Hassan en el lugar, que tenía una voz espectacular, y mi papá era parte del coro. Esa historia era que mi papá hasta el final de los días, todas las mañanas, a toda hora, oía la, la, la litúrquica de los rezos judíos y nos tenía literalmente locos a todos. Porque a las siete de la mañana, cuando uno está durmiendo, te levantaba la música de los grandes Hassanin del momento, cosa que eso se te va metiendo en la sangre y... Qué bonito, qué bonito historia recordarlo. Ahora, tiene un recuerdo, también una anécdota que me encantó, porque a pesar de que tu papá no era músico, pero le apreciaba lo que era la música por todo lo que estás contando, tienes el cuento del acordeón. Sí, a eso iba. Para ir adelantando, entonces bueno, mi papá este, tenía esa, esa afición, afición, y le dice a mi mamá, en Israel, que quieren ir a probar suerte, consiguen una visa y vienen a Venezuela. En el camino, el capital debía pagar algo así como 500 dólares, y él decide comprar un acordeón que todavía conservamos en algún lugar. con un acordeón pensando que llegando a Caracas lo iba a vender y que con eso iba a empezar. Y obviamente que nada que ver, o sea, el acordeón lo conservamos todavía ahora. ¡Wow! ¡Qué historia! Recuerdo que le preguntábamos a mi mamá ese acordeón para qué, o sea, de qué, de qué tiene, a qué es, y nunca supieron y se mira, tu papá soñaba que con el acordeón los iban a esperar ahí en el puerto porque mi papá vino en un barco, me imagino que en la penúltima clase, para no decir la última clase porque venían dos emigrantes, como toda la mayor, la mayoría de los emigrantes que han venido a Venezuela a trabajar y a... Una anécdota interesante mi papá llega como todo, todo, como toda minoría va a buscar sus pares y llega al silencio y le dicen en el año 58 ahora que tú vienes a Venezuela ahora muy tarde, ahora va a venir Fidel Castro y este país se acabó, vamos directo al despeñadero, si quieres voy a donde la comunidad que en ese momento era como siempre una gran comunidad. Claro, pero para poner en contexto estábamos apenas en el 58 de enero del 58 saliendo de Pérez Jiménez. Mi papá llegó en marzo del 58 y en julio hacía algo, en julio, en julio, algo así venía Fidel Castro y todo el mundo estaba presuntamente esa visita, correcto. Entonces le dicen a mi papá si quieres te ayudamos a comprarte un ticket de regreso y mi papá recuerdo que le dijo a ese señor que después lo conocimos y le dijo yo me voy a ir cuando tú te vayas seguramente tú te iras en primera y yo me regresaré pero mientras tanto aquí me quede. Y bueno, llegaron a Venezuela mi mamá una mujer muy culta que hablaba ocho idiomas cabalista estudió teología en Israel o sea una mujer fuera de serie desde el punto de vista intelectual para el momento. Empezó dando clases un año y dio clases en el Colegio Moral y Luce al año mi papá empezó a vender ropa en los mercados y después de vender en los mercados se dio cuenta que podía empezar una pequeña fábrica se asocia con un señor Salomón Goiman papá de Lito Goiman que siempre después recuerdo cuando en el negocio me daba tubazo porque como él era más grande que yo nos llevaban a los dos y el tipo me tenía a monte con los tubos del tela y siempre nos reímos cuando nos encontramos y entonces empieza la historia ascendente de dos emigrantes mi mamá mi papá le pide a mi mamá que se venga a trabajar con él decide dejar el colegio ¿Esta primera fábrica era el Tigrito donde comenzó a trabajar? Confecciones de Tigrito está bien dateada veo que está bien dateada era Confecciones de Tigrito estuvo trabajaron ahí un tiempo después mi papá decide independizarse y monta una fábrica que duró muchísimos años que se llama Confecciones Osito y después mi papá ya todo el mundo nadie sabía quién era el IES con el decían Osito y entonces bueno así empezaron fue una fábrica para también entender un poco el el trabajo ¿no? llegaron a tener cerca de 400 empleados tenían todo la fábrica empezó como todo recuerdo anécdotas fabulosas mi papá fue a pedirle crédito a Esteban Sarikian de Telares Maracay mi papá no se le podía decir Esteban Sarikian sino Don Esteban se sentó mi papá y le dijo mi papá le contó mira vengo como todo a pedirte un crédito le preguntó un par de cosas le dijo le toca un timbre le dice a este señor dale 100.000 metros de tela y mi papá se paró le dijo mira si tú me vas a dar a mí más de 5.000 o 10.000 metros de tela yo entre 90 120 días que era la época como se pagaba me voy a quedar ahorcado yo prefiero pedirte 5.000 metros hacer lo que tengo que hacer tener plata para pararte y así voy subiendo y así llego a ser uno de los uno de los creo yo uno de los importantes era era ¿qué tipo de era ropa para dama caballero mi papá no mi papá hacía pantalones blu jeans básicamente eh batas laboratorios era uniformes uniformes pantalones camisas mi papá era de verdad que mi papá fue un gran comerciante y mi papá estaba atrás y era un gran cerebro entonces entre los dos este trabajaba en el año 59 nace este servidor que está aquí y ahora pensando bien así hablando contigo relajadamente me llama la atención que qué locura dos tipos que vienen en el 58 que ni hablan el idioma este se animan a hacer todo lo que hacen y además de eso tienen un hijo meses digamos un año digamos después en Venezuela yo por eso mi papá tenía le había prestado unos reales le había dado un crédito a alguien que no le pagó y lamentablemente este no había más dinero y fui a dar fui a parar fui a parar ella a la a la maternidad a la maternidad concepción balacio y así yo después mi mamá tuvo un problema con la placenta no sé con la historia de la placenta y la negra maría que mi mamá siempre decía que le agradecía fue la que me amamantó al principio y me amamantó también que gracias a Dios estoy bien gordito y cada vez que trato wow o sea que tú eres como la época de las nodrizas tuviste una nodriza una historia así una nodriza pobre pero era una nodriza digamos y bueno después nacen mis otros tres hermanos mi hermano Dolfi y después dos hermanos más morochos a los ocho meses y Marino y Mariano Mariano a los ocho meses vivíamos en Semerardino como todos ya nos habíamos mudado mi papá y mi mamá vivieron en la esquina de Curamichate me acuerdo sí en la esquina de Curamichate y luego se mudaron al edificio Sorrento donde estaban los Alfen donde estaban o sea era una verdadera familia y de ahí se mudan a un edificio Alameda hoy donde está la electricidad de Caracas y después compran una casa donde fue en Las Palmas en la Florida arriba después de la placita de Caracas donde ahí vivimos todos nació en el camino mi hermano Dolfi después mis dos hermanos Morocho y Dani Mariano que cuando tuvieron a los ocho meses le dio gastroenteritis y lamentablemente una doctora le dio una droga muy fuerte a mi hermano y lo ensordeció y bueno hasta el día de hoy nos hemos mantenido muy unidos somos como una familia pequeña en lo digamos en el núcleo interno luego mi papá y este hermano ellos viven ahorita en Israel los dos viven mis dos hermanos viven en Israel Dolfi y Mariano mi hermana Ylana vive en Miami y yo vivo aquí y yo mismo sé donde vivo pero para mí Venezuela es Venezuela igual que para todos este es el país que nos vale la pena resaltar porque me parece muy interesante que la calidad vida de tu hermano a pesar de su condición es extraordinaria porque bueno conocemos que en Israel pues hay muchas cosas que se pueden hacer Mi papá y mi mamá que yo estoy muy lejos de no lo quieran ni de juzgarlos ni nada cometieron en un momento dado yo no quiero decir un error pero buscando siempre lo mejor para él porque no habían aquí había un colegio que se llamaba Ibal y había un colegio afuera estuvo en Argentina primero estuvo en España y luego estuvo en Argentina con el hijo de Pérez Olivares y este cuando viene ya regresa a Venezuela ya un adolescente ya no sé fue muy difícil insertarse en la sociedad de aquí en el camino recuerdo yo un chiquito acompañar a mi papá que vino un gran en Israel cuando un tipo es muy muy letrado no es un doctor es un profesor ese profesor se reúne con mi papá yo estaba chiquito y le dice estás cometiendo un error él tiene que ir a Israel a vivir porque en Israel hay espacio para gente que para todo el mundo y sobre todo para la gente que tiene un porque él está perfecto él simplemente no oye no oye no habla aprendió a leer con los labios perfectamente pero mi papá siempre tenía el temor de que viviendo en Israel como se iba a comunicar después con nosotros y bueno mira el destino fue que después mi hermano Dolphy decide mudarse a Israel y él está hoy en Israel con mi hermano tiene un trabajo es una persona divina y bueno que bonita crecimos en Venezuela en el camino mi papá decide traer a su hermano que va a descansar mi tía Shelby que estaba casada con Germán que tuvo dos hijos Nicky y Jana y aquí y después ellos traen a la familia Moscú a Mariani y a su hermana y después y a Tuli y a otra señora Boti y vienen Mironi y Yuko digamos la familia Segal o sea que tu papá se encargó de de seguir y de ayudar y de traer a familias extendidos a este gran país sí señor mi papá fue un tipo mucho que agradecerle y además mi papá era un tipo que huía del del nosotros decimos el cabo de los honores para él el honor no existía el honor era el trabajo este se dedicó a trabajar a plenitud ubicó a todos los que tenía que ubicar luego mi abuela que vivía cuando salió de la serie de Rumania con su con su con su hija más pequeña que también falleció toda esa familia este todos mis tíos y todos lamentablemente ya fallecieron producto del digamos del destino del tiempo y después venía venía mi abuela vino a Venezuela vivió un tiempo con nosotros y todas las noches recuerdo yo que le decía a mi papá mi papá en rumano le decía alico no sé algún rumano sabrá por qué le decía alico prométeme que vas a sacar a mi hijo mayor si me muero mañana wow saca a a mi hermano de Rumania y así lo hizo fue a Rumania le costó full me recuerdo que era muy chiquito recuerdo que cuando hacían un viaje cuando hacían un viaje mi papá cuando iba iba después mi abuela regresó a Israel se enfermó y falleció y mi papá en el camino fue a Israel y en ese momento eran los momentos eran los momentos del inicio y cuando él viajaba viajábamos todos de Caracas me acuerdo que fuimos una vez al centro comercial Chacayto a comprarle un sobre todo era todo una posición un todo un acontecimiento fíjate tú esta tierra de gracia y miel como hace que ahora todo el mundo bueno en el mundo entero pero básicamente nosotros aquí coger un avión gracias a Dios es muy sencillo ir de un lado a otro se ha masificado de tal manera que realmente esto es una historia que queda como una historia que el que no la vivió capaz ni la cree porque dice bueno como es el que quiere ir de aquí a Margarita va para el aeropuerto no importa el nivel social ni económico que tenga y con un poquito de esfuerzo se monta y va a cualquier lado entonces bueno esa fue la familia después yo en el camino empezamos a estudiar yo era muy muy mala conducta como dicen los militares yo era muy mala conducta y entonces en sexto grado recuerdo y que no se me olvidé nunca la final Brasil Italia por estar castigado y por no tener había que leer el libro del diario de la franja y porque no lo quería leer mi mamá lo leyó conmigo mi mamá fue una matrona para nuestra familia mi mamá era la cabeza de todo entonces mi mamá leía el libro conmigo y como castigo no me dejó ver la final Italia Brasil que ganó Brasil 4 a 1 creo que en el año 72 si no me equivoco me acuerdo yo que era chiquito veníamos de Puerto Sula al mediodía porque mi papá iba a ver el partido con mis hermanos y yo iba a oír los cuentos del diario de Ana Fran que mi mamá me leía y como ella era así tan mala conducta mi papá decide en ese momento se abrir un colegio más chiquito que era el colegio Rambán y decide cambiarnos a todos al colegio Rambán ahí estudio yo estudié de primero a sexto grado en el colegio de la ilusión y de primer año a quinto año me gradué en el colegio Rambán ahí en el colegio Rambán bueno la vida de un judío para los que no saben cuando uno le hace la circuncisión y a los 13 años se supone que se hace el Bar Mitzvah y a las mujeres a los 12 años el Bat Mitzvah que es cuando uno en teoría de acuerdo a la religión cumple ¿cómo se llama? la mayoría de edad y en esa en esa hicieron un Bar Mitzvah me acuerdo porque era la primera fiesta que ya mis padres que ya estaban que habían ya eran estaban digamos bien establecidos sí establecidos y deciden hacer la primera la primera Bar Mitzvah grande y después me hicieron como todos después me hicieron yo había pedido que me hicieran una una miniteca que era el momento invité a todo el mundo menos a una persona que era Evelyn que después a los años me... Evelyn el destino el destino es el destino me graduó empezamos yo empecé a estudiar ingeniería me graduó ingeniero decidió después me caso en el 83 pero comienzas comienzas a estudiar ingeniería pero primero entras en la Universidad Simón Bolívar que también fue para esa mala conducta fue un gran reto haber entrado en la Universidad Simón Bolívar estudié estudié en la Simón Bolívar y después nunca abrieron ingeniería civil yo siempre tenía yo siempre quería muriar a mi papá yo quería ser libre y quería poder hacer las cosas que yo quisiera y además tenía una pasión por las construcciones me llamaba mucho la atención nos habían prometido que iban a abrir la la cátedra cada año el primer año el segundo decían que iban a abrir iban a abrir nunca lo abrieron y al no abrirlo entonces decidió pasar a la Universidad Metropolitana y me gradué en ingeniería civil después en el camino Evelyn estudió medicina cuando yo me graduó al poco tiempo me casan o me caso o me casan de las dos me casan en el buen sentido Evelyn no había terminado todavía la la estaba haciendo el rural de oftalmología y bueno nos casamos empezamos a vivir la Venezuela más hermosa que cualquier ser humano pueda vivir no existe mejor en el mundo entero mejor lugar del planeta y no me equivoco como Venezuela y en particular Caracas y bueno nos casamos empezamos a trabajar a los dos años nace mi hija Jennifer y mi mamá para descanse me dice que de regalo del nacimiento de Jennifer nos regala la acción de Puerto Sur compro la acción de Puerto Sur y bueno al tiempo cuatro años después nace mi hijo Moishe y ahora Jennifer casada con al tiempo bueno Jennifer igual que todo y estudia en Venezuela y Moishe igual gracias a Dios ellos si fueron buenas conductas los dos los dos estudiaron en el colegio Moral y Luce en el camino fue andando y siempre tuve una digamos una disposición a ser un servidor público de alguna manera y intento entrar y entro a la Unión Israelita conozco a Ilosfer que lo conocía antes porque mis padres romanos igual que él entro a la Unión Israelita y soy subdirector de patrimonio en esa época suel ser subdirector de matrimonio no era tan importante pero recuerdo yo que alguien cometió un error y enterraron a alguien en un lugar no correcto y pregunto yo que en ese momento el cementerio de la comunidad el primer cementerio de la comunidad estaba ubicado en el cementerio general del sur recuerdo en esa junta como si fuera ahorita que yo levanté la mano y él me dice ¿qué quieres tú muchacho? ¿qué está hablando tú? después Ilos fue mi mentor político Ilos es un hombre que yo le tengo una admiración fuera de lugar y yo pregunté pero no hay un plano no hay un plano en el cementerio y no había plano en ese momento yo decido pido con el rabino que estaba que era el segundo rabino de la comunidad que era el rabino Miletsky y estuve por tres semanas yo a pesar de ser cohena yendo al cementerio levantando lápida por lápida para tener un no podía entender como una comunidad tan organizada como esta no tenía de alguna manera sus muertos ubicados pregunto Raúl ¿podías entrar porque estabas en modo trabajo correcto? no, no puedes entrar hay unas ciertas normas un cohen ¿cómo hacías? bueno me quedaba afuera dentro de la norma y anotaba y el rabino me dictaba porque además muchas de las de las tumbas estaban escritos o en hebreo o en irish que era muy difícil y bueno entre él y yo yo desde afuera hicimos la wow hicimos ese plan como cosa anécdota cuando llegué y terminé todo fui donde el señor Hilo en ese momento era el señor Hilo ahora es como era para mi Hilo le digo mira aquí está el trabajo que yo que terminé y de pronto así de grande y de fuerte como el que no conoce se habrá recordado me dice se pone a llorar y me dice si este trabajo está bien hecho aquí tiene que estar la tumba de mi hijo Luis entonces bueno ahí empecé me gané la confianza de él después fui subdirector de patrimonio el director de patrimonio era Isaac como se llama el negro el negro Weissman y entonces él fue pasó a la federación civilista y yo pasé por retruque al secretario occidental digamos secretario general occidental luego por por los avatares como toda politiquería que existe en todos lados quedó fuera y después al quedar fuera le agradecí tanto al que me sacó porque ahí fue cuando decidí porque llegó un momento que estaba haciendo mi leitmotiv solo al trabajo comunitario lo cual era un absurdo obviamente la idea de todo esto es tener un equilibrio y empecé a trabajar de verdad estamos hablando ¿qué año? estamos hablando en el año 90 cerca de los años 90 o sea tú estabas apenas haciendo familia pues obviamente estaba dedicado a la construcción y después me dediqué a otras a otras actividades y bueno empecé a trabajar y me di cuenta que el trabajo es tan o igual de fascinante que ser un servidor público y además que era importante porque tiene una familia que levantar y así empecé este estando en Puerto Azul con mis niños chiquitos se me acerca un señor que se llama un arquitecto que se llama Cierro Bilbao me dice mira estoy pensando en lanzarme la presidencia de Puerto Azul y yo quisiera que tú seas presidente que tú seas que estés en mi junta el presidente ya me tiene loco y entonces bueno le dije le dije que sí le dije que no que no a esa altura que no tenía ningún interés este lo dejo así después me llamaba cada tanto y al final estando ya en un viaje en Miami me llama me llama por teléfono me llama Lerner Jaime Lerner y me dice mira no tienes mucho tiempo más que decir quiero que aceptes y que acompañes a Cierro en esto yo también voy entonces yo le dije estaba en casa en la oficina de mi cuñada para descansar Elizabeth le digo bueno sabes qué que me pongan de último la lista y me pusieron a mí y pusieron a Roberto Melis entonces cuando llegué a Caracas le digo llame a Roberto seguro está ahí y le dije Roberto vamos a salirnos de esto porque esto tiene obligaciones y tal yo no tengo mayor interés mayor sorpresa para mí que cuando ya no podía más me vino a buscar Jaime Lerner para buscarme para la proclamación aparezco de director principal o sea me tiraron un extraño bueno y empecé a trabajar con él trabajamos el tipo es un tipo es un arquitecto dedicado a la parte de timing de obra un tipo brillante empecé a trabajar con él el que era presidente en ese momento Bilbao Acier Bilbao Acier Bilbao y bueno y empecé a trabajar ahí empecé a estar en los quehaceres en el año 99 viene el deslave el desastre yo era director de seguridad en ese momento del club y fue el primero que bajé me acuerdo un helicóptero con el que era ministro de la defensa Raúl ¿cómo se llamaba? el gordo Raúl Salazar me acuerdo que estaba totalmente destrozado todo la avenida claro ese fue el hubo tres tragedias importantes que afrontaron bueno en realidad tres porque si me voy un poco más atrás tengo entendido en el 67 cuando fue el terremoto hubo un maremoto que afectó gran parte de las instalaciones recordemos que el club Puerto Azul tiene 67 años de construido tiene 66 años de vida y tan mejor que nunca hoy después ya hablaremos capítulo especial una historia increíble un club maravilloso quiero hacerlo todo lo más rápido y lo más entendible porque para poder abarcar todo entonces bueno yo fui el primero que llegué después llegó un expresidente Enrique Luque y eso estaba totalmente devastado y obviamente hacia el Bilbao y cuando llegamos ahí así él dijo que este Puerto Azul es recuperable y recuerdo una gran asamblea donde nos dieron a todos lo que estábamos en esa junta un espaldarazo y en año y medio reabrimos el club de nuevo con todas las limitaciones reabrimos el club así estuvimos perfectos hasta el 2005 en ese momento yo entro tenía conexiones con en Venezuela bueno todos sabemos ganó el presidente Chávez yo tenía yo trabajaba parte de mi vida en proveedor de las fuerzas armadas conocía conocía a todo el mundo entonces bueno decido pedir que quería trabajar y esto a trabajar en la CAIF a diferencia de cualquier otro que es lo lógico yo nunca a mí nadie nunca me pidió si quería estar yo siempre era quien decía que yo quería estar eso es la verdad que es como la verdad y bueno empecé a trabajar en la CAIF para entrar un poquito a la gente que no es de la comunidad pues explicar un poco la CAIF es esta confederación de asociaciones israelitas de Venezuela exacto que era el brazo político de la comunidad correcto y entonces bueno básicamente lo que hace es el enlace con los entes públicos porque igual que la religión católica en Semana Santa para la religión católica nosotros tenemos una fiesta que se llama Pesas que es la fiesta de la liberación las Pascuas judías donde no se come se comen unas galletas que se llaman matzah entonces había que pedir un permiso aquí no se hace en fin mil cosas de que ocuparse en ese momento entonces bueno empecé a trabajar ahí después empecé a hacer carrera en la CAIF de director pasé a a a secretario general después fui vicepresidente y ahí estuve yo creo que más de 20 años trabajando paralelo a eso en el año 2005 ya yo estaba fuera de la junta y en el segundo gran deslave en el primer en la primera vez en el en el 99 la suerte fue que había elecciones nacionales y el el club puerto azul tiene la política de que cada vez que hay unas elecciones el club queda cerrado como esto fue en plenas elecciones nacionales el club quedó cerrado y gracias a Dios no había gente no había no había mayor trauma porque era lo que pasó pasó pero si si la gente salvo los empleados que obviamente eran nuestra responsabilidad en el año 2005 en carnaval este hubo un gran deslave se destrozó parcialmente en puerto sur no tan severamente como el 99 pero quedó tapiado el que no logró salir el lunes de la mañana de carnaval quedó tapiado en puerto sur porque toda la costa quedó inservida y bueno ahí decido yo ¿cuántas aproximadamente personas se quedaron? casi 3.000 3.000 personas este más o menos entre Puerto sur Playa sur y lo aledaño de de Nahuatá entonces bueno este recuerdo yo que no estaba en la junta decido bajar bueno con mil y unos entrícolas que no quiero digamos no quiero ahondar decido bajar me encuentro un general Monta Domínguez me dice tú eres el presidente de Puerto sur cosa que no era verdad este espérate un segundo y me llama García Carnero que murió para descanse acaba de morir y le me dice él le dice general él es de Puerto sur él sabe cómo se bate el cobre y ahí me metieron adentro y empecé en la carrera más difícil probablemente que haya tenido un ser humano que era ir a rescatar a la gente intentamos salir en un avionero en un helicóptero que estaba ráfagas de viento a 150 nudos era imposible entonces me acuerdo que el general García Carnero me dice te vas a tu casa y a las 4 de la mañana venimos y yo le dije no yo voy a ir a Puerto sur había una una lanchita había un militar le dije con esa lancha puedo llegar si puedo llegar salimos de ahí de de puerto a las 8 de la noche llegamos como a las 2 de la mañana porque la ráfaga y la era si alguien me preguntara ahora si lo vuelvo a hacer no no sé si lo haría yo creo yo digo que no pero lo más seguro que sí me escapé de mi casa nadie tenía ni idea y bueno fui cuando llegué a Puerto sur a las 3 de la mañana le habían dicho a a los que estaban ahí por orden de García Carnero que mandaron el famoso Tango 62 que era un barco que un carguero un carguero que todo el mundo esperara en 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 la zona náutica que íbamos a sacar a la gente y lamentablemente la lluvia fue tan fuerte no pudimos salir mandamos a todo el mundo de regreso a los edificios yo llegué claro hay que entender que la comida ya era una limitación en el club porque nada podía entrar todo ya estaba casi todo agotado había gente mayor gente enferma niños la comida estaba agotada porque ya veníamos de domingo sábado, domingo y lunes de de carnaval bueno lo cierto es que hicimos todo lo que hicimos y llego yo y cuando me regreso me acuerdo que me reuní en ese entonces Gaby Barnaghi Gabriel Barnaghi el doctor Gabriel Barnaghi estaba en la junta que yo había pedido él era el director médico me lo me lo encuentro ahí y al gerente que estaba fuera de a las 2 de la mañana y después de que pusimos orden y dijimos qué es lo que íbamos a hacer con el tango el tango el tango el carguero estaba afuera y el tipo no lo quería meter porque él decía que si no encallaba es que todo era muy bueno que después él peligraba su ascenso momentos muy difíciles y muy dramáticos claro pero si quieres explica explica también cómo es que tiene que anclar y cómo abre las puertas el barco el barco se posicionó entre Puerto Azul y Playa Azul en esa playa el barco retrocede abre unas compuertas y las compuertas quedan encalladas en la tierra después con unas cuerdas van metiendo la gente al barco para después mover el barco y cerrar la compuerta y seguir adelante él no lo hizo no lo quiso hacer en la noche y eso que el general que había estado ahí conmigo era un general de la Guardia Nacional como él era de la Armada no lo quiso hacer cuando me dice el del barco pequeño bueno vámonos le pregunté el capitán cuánta gente podemos meter aquí me dice te puedes meter aquí 150 máximo 150 personas y yo busqué la gente enferma y la gente mayor y las amarramos con unas había recuerdo yo unas cuerdas de como de alambre y cosas de la vida hacía falta una frazada porque estaba lloviendo pero acá era el frío y la hipotermia entonces recuerdo que cuando preguntaba dónde está la frazada dónde está la frazada las frazadas están guardadas y entonces bueno abre la puerta no yo no estoy autorizado cuando el tipo terminó la palabra autorizado yo había roto la puerta era la tala adrenalina llevé toda la frazada y saqué a la gente en el camino uno consigue gente espectacular recuerdo Alberto Botbol tenía una camioneta nueva el tipo sacó la 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 silla y metía a la gente para llevarla de los edificios al a donde estaba el barco el barco cuando le dije te quieres venir conmigo me dijo no yo me quedo aquí yo me quedo prefiero ayudar aquí a la gente y así y así fue como este regresé a las 6 de la mañana con los los primeros 150 que logramos salir ahí mismo bañado me acuerdo que me dieron un poncho militar ahí mismo me estaba esperando García Canero con un grupo entonces nos fuimos en un barco y regresamos a Puerto Azul eso a las 8 de la mañana cuando llegamos a las 8 de la mañana salimos vimos cómo se trataba decían miren ordene poner el barco y en el interés de que ordene poner el barco se les bordó el río Nahuatá y ellos deciden nos vamos que deja a la gente ahí en los edificios en ese momento estaba de moda la lista de Schindler y yo decía yo veía a la gente montada en las ventanas de Puerto Azul esas que todo el mundo conoce de los edificios tal cual tal cual para mí fue como como el rememorar la película que había visto hace poco que era la lista de Schindler y la gente impávida esperando entonces bueno yo decido estaba el comandante de la armada y conmigo y él decide decide darle la orden al al tango este que se posesiona se posesiona y sacamos a todo el mundo de Puerto Azul y Puerto Azul Playa Azul a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción todo el que estaba ahí se montó en el barco y yo mientras todo eso pasaba me monté en en un edificio al lado de Puerto Azul El Mirador me llevé unos soldados recuerdo yo y bajamos todo no había obviamente ni electricidad ni nada bajamos a pulso la gente mayor había mucha gente mayor que quedó atrapada en sus apartamentos que como iba a bajar 8, 10, 12, 15 pisos entonces bajamos nosotros con esos esos muchachos verdaderamente valerosos héroes héroes anónimos de verdad y logramos sacar a todos y bueno después de ahí en el camino recuerdo que me dieron una caja con un poco de teléfono y me dijeron mire cada vez que termine un teléfono bóltelo porque aquí va a ser juega y bueno sacamos a todo el mundo en el camino yo que me debía a mi comunidad llamé a la comunidad la comunidad judía y le dije mira aquí hay una cantidad de gente que obviamente con hipotermia era una era lo más cercano a la muerte de cualquier ser humano y me autorizaron ir a Hebraica en el camino tomando antes del ejército era el general Baduel le pedí que me prestara unos autobuses lo cual hizo y con los autobuses militares subimos a Hebraica al club Hebraica y ahí todos fueron atendidos de primera yo no lo vi porque yo llegué de último cuando yo llegué allá yo estaba prácticamente desaparecido yo fui el último que salí herido porque tú también tuviste una caída no estaba herido lo que estaba era que tenía 48 horas con un poncho y con unos guantes que cuando me sacaron estaba despellejado todo porque estaba mojado pero yo salí con el mismo barquito yo me fui con el barquito chiquito para llegar primero que el barco grande para coordinar los autobuses que llevaban a la gente entonces bueno después de eso me empezaron a decir que por qué no te lanzas a Bordo Sur por qué no te lanzas a Bordo Sur no tengo ninguna intención de lanzarme para ningún lado hasta que bueno pues tuve un incidente con alguien poniendo en contexto ese año 2005 es el año que fallece tu mamá no mi mamá lamentablemente ya había fallecido en el 2000 en el 2000 después de este episodio me gustaría dedicarme dos o tres minutos a mis padres por supuesto que de verdad que yo este creo que son un ejemplo tu mamá fallece de un un cáncer correcto ella se va temprano un CA de mamá este que cuando la diagnosticaron le daba tres meses y duró ocho años las ganas de vivir de mi mamá no fueron era algo que digno de mulán y duró ocho años entonces para terminar esta historia y después ir un poquito atrás bueno la gente empieza a decirme alguno porque no te lanzas a Puerto Sur de ninguna intención la razón por la cual me lanzo a la presidencia de Puerto Sur es que tengo un almuerzo con alguien que me reservo el nombre por razones más que personales y me porque el Virgo me dice que me reúna con ese señor me reúno con ese señor en un restaurante hablan cómo es la situación y tal y tal y le pregunto bueno para qué soy bueno y me dice a mí me gustaría tú tienes intención de lanzarte a Puerto Sur y le dije la verdad tú también vas a preguntar eso de verdad no tengo ninguna intención y me es menos mal porque un judío nunca va a ser presidente de Puerto Sur recuerdo como si fuera ahorita Tamara que le dije mire señor no le dije señor sino le dije lo que en buen criollo no puedo decirlo por la cámara y te estás hablando con el próximo presidente de Puerto Sur salí de ahí le dije es más de paso paga la cuenta íbamos a pagar la cuenta entre los dos fue tal locura que le dije paga tú la cuenta y me fui entonces ya me acuerdo me llamé a él y le dije mira te guste no te guste si te medio guste voy quiero ser presidente de Puerto Sur y obviamente empecé de menos a más le ganó con el 80% de los votos Puerto Sur es el ejemplo de la organización nacional la organización de las Naciones Unidas porque uno va a Puerto Sur un desayuno a comerse la famosa rosquita y todos hicimos vida y todos crecimos ahí se le llamó la pequeña Europa la pequeña Europa de Venezuela españoles, italianos judíos, árabes árabes, sirios, libaneses todo el mundo sentado en unas mesas viendo crecer a nuestros hijos nuestros nietos realmente en una en una convenetración que no no hace falta buscar aguas afuera nada de lo que no tenemos aguas adentro en Venezuela y parte de eso es Puerto Sur ganó las elecciones con el 80% de los votos y mi contrincante era el sobrino del del cerebro más grande que ha parido Venezuela en actividades sociales que era Octavio que me dejó para descansar que por cierto que cuando apenas gané me llamó me felicitó y bueno y después de ahí empezó mi larga carrera en Puerto Sur que paralelo a eso bueno o sea suma la presidencia en qué año en el 2006 2006 y después estuve cuatro años estuve cuatro años salgo porque los estatutos preveían salir y salgo salgo cuatro años y después por otras razones vuelvo de regreso y estoy cuatro años más uno más he estado nueve años en total no quiero hablar de las cosas que hice en Puerto Sur porque no es lo correcto la historia tiene que jugar a mí no creer yo que estoy jugando a la historia pero creo que hice un buen creo que tuve un equipo maravilloso que hasta el día de hoy se mantiene ayer tuve una velada con los actuales directivos que fueron todos empezaron conmigo y casi todos fueron escogidos por mí más los nuevos y creo que somos un ejemplo de lo que se puede hacer en Venezuela a pesar de las dificultades y a pesar de todos los los aprobios económicos que puede tener cualquier ser humano el que y después en el camino hay una asociación que se llama Asociación Venezolana de los Clubes Internacionales pero creo que antes de eso vale la pena mencionar algunos nombres sobre todo alguien tan querido y tan sentido por la comunidad de Puerto Azul que es Walter Pacifici que estuvo contigo a tu cargo y pues a eso voy te me adelantaste bueno arranco en el camino para no cortarte el hilo decido ser decido tomar lanzar mi nombre a la Asociación Venezolana de Clubes Internacionales el cual todavía preside creo que tengo como mucho tiempo pero aún presido ahí la teoría es distinta porque ahí es la coordinación con todos los presidentes de los clubes en Venezuela hay 176 clubes recreacionales la gran la mayoría de los grandes están en esta asociación en cual me honro presidir y que realmente producto de la pandemia hemos dado el mejor ejemplo que cualquier venezolano puede dar y para después hablar capítulo digamos especial de Walter antes de entrar en eso en la pandemia tener los clubes cerrados fuimos los primeros que decidimos cerrar los clubes y además estuvimos cerrados por el espacio de casi ocho meses muy difícil para cualquier presidente que esté activo tener un club cerrado producto de una pandemia fuimos los primeros en darnos cuenta del asunto y cerramos unilateralmente y además fuimos los únicos que yo fui autorizado a decirle al país nacional de que le garantizamos el pago a todos nuestros empleados que normalmente son de larga edad de manera que dimos un ejemplo maravilloso y aprovecho y digo que Venezuela parte de su reserva moral está en cualquier miembro de junta directiva de cualquier club ¿por qué? porque es adhonor porque la pasión por hacer lo mejor en tu club no tiene límite el límite es el cielo porque lo hace con una vocación de servicio sin igual y que de alguna manera eso lo versáramos en el país nacional y te aseguro que tuviéramos Venezuela la mejor tacita de plata y además que nuestra familia extendida sintiéndome parte también de esta maravillosa familia del Club Puerto Azul son estos trabajadores porque bien sabemos que ellos hacen carreras dentro del club por generaciones y son gente que nos sirven todos los días tienen una anécdota muy increíble que me encantaría que la cuentes porque sé que no solamente pasa o pasó en tu ejercicio sino en muchos de los presidentes que fueron presidentes del Club Puerto Azul pues esas fiestas de diciembre y esa fiesta de diciembre que se le hacía también a la gente trabajadora la fiesta cuando yo llegué a la presidencia decidí que la fiesta que hacíamos al 31 en Puerto Azul la hacíamos el 8 o 9 de diciembre a los trabajadores en el mismo lugar en el Galeón con las mismas con digamos igual en igualdad de condiciones que a la fiesta de los asociados con la única diferencia que de alguna manera entre comillas obligábamos nos obligábamos la junta directiva a servir a los empleados eso eso es algo eso el que tenga la oportunidad tiene que vivir porque estar enfrente del empleado y uno sirviendo te da un 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 sentimiento tan fuerte y una euforia de sentirte que que todos somos iguales que todos estamos así tenemos el mismo el mismo el mismo objetivo unos son adonores porque están temporalmente y los otros son los que hacen vida de su vida activa así como yo crecí con mi trabajo este y con eso mantuve mi familia estos trabajadores de los cientos de clubes que normalmente tienen larga data hacen lo mismo y con eso crecen a sus a sus hijos en bien y en salud y bienestar entonces bueno y además creo que vale la pena mencionar Raúl y disculpa si te saco un poco del hilo ahorita lo retomamos pero vale la pena mencionar todas estas oportunidades que tienen los trabajadores del club durante la semana cuando el club pues obviamente no tiene tanta gente porque reciben clases de natación te desarrolló a eso a eso quería ir ahora la vida es muy difícil a veces a veces uno no entiende y es mejor a veces ni entender yo perdí a mis padres cosas del destino en la junta directiva tuve tres pérdidas que me marcaron la vida este de muchachos jóvenes que lamentablemente uno ya ya Lala Skur que era un muchacho maravilloso su su cuñado hoy está en la junta conmigo hoy está después tuve un muchacho Carlos Cabrera también brillante después un señor ya mayor que fue mi tesorero José Recio y que de alguna manera uno va sintiendo el dolor al lado mío estuvo te entiendo Raúl es fuerte hablar de esta parte que fue una situación muy dolorosa que se vivió en la comunidad de Puerto Azul se vivió en la comunidad nacional al lado mío por nueve años estuvo un muchacho que se llama Walter Pacific que era un hombre maravilloso y bueno le dio COVID y presuntamente después del COVID fallece y en pleno ejercicio él fue él decía que yo era su mentor y yo sentía que él decía que yo lo preparé y yo siempre le decía que nosotros nos preparamos juntos para esto él estuvo al lado mío a la mano derecha mía por nueve años y después asume la presidencia logró disfrutar el primer diciembre y luego lamentablemente pasó lo que pasó y cuando ya íbamos a retomar le da un infarto fulminante y fallece y lo perdimos la actual junta continúa con mayor ahínco y él exportero de la Binotito con una carrera grandiosa y además directivo de Polar una persona maravillosa es fabulosa es igual de padres emigrantes que su papá fallece en temprana edad cuando lo estaba estudiando y él trabajaba él entró fue el primer portero de la selección de la Binotito y estudiaba de noche y se graduó en justo cinco años en la universidad metropolitana y después entró a trabajar entre otras y al final por los últimos veinte años en la Polar un estratega por naturaleza un muchacho brillante que lamentablemente falleció la junta actual se recompuso el vicepresidente tomó el camino Pablo Prensa y bueno hoy con orgullo de ayer estuvimos una velada puedo decir que el club está inclusive mucho mejor de donde yo estaba y eso para mí es un orgullo y además decirlo a los cuatro vientos de nuevo poder decir que en Venezuela sí se puede cuando uno se lo propone y eso es lo que humildemente he hecho yo durante toda mi vida de ser un servidor público creo que a veces la pasión es mucho más que la razón y a veces uno descuida algunas cosas me ocupé de no descuidar demasiado sobre todo mi familia quiero también hablar un poquito de ellos tengo dos hijos Jennifer y Moisés los dos casados Jennifer está casado con Salomón Levy Cerro Mulevito Ledano y Moisés 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 mi hijo está casado con una niña panameña que es lo máximo de lo máximo es Monique Weimer que le decimos la mona que le decimos la mona tengo cuatro nietos dos nietos de cada lado varón y hembra que son la razón el postre de la vida de cualquier ser humano le doy todos los días gracias a Dios que estoy sano y que puedo disfrutar de los nietos entiendo muchísimas cosas ahora que uno ya entra en la edad en la edad yo no voy a decir la edad madura pero la edad bonita que disfrutar a los nietos y entiendo a mi papá una anécdota que no quería dejar de mi hija Jennifer que de verdad para mí en hebreo es un sadique es algo fuera de serie mi papá que para el cáncer quería todos los días ver a sus bisnietos entonces claro era difícil porque mi papá ya al final le costaba caminar entonces iba con una silla de ruedas iba a la casa de mi hija Jennifer todos los días y había veces que tenía los niños actividades normales piscina un cumpleaños entonces Jennifer me decía papá dile al abuelo que venga mañana o venga pasado cuando pasaban dos o tres días mi papá me llamaba por teléfono y le decía papá ¿qué pasó? me dice miren llevo dos días que no veo a los niños tú sabes que mi papá vivió toda la vida aquí siempre no como mi mamá que hablaba perfecto él hablaba tú sabes con su acento por el acento entonces le decía papá no te preocupes mira ya lo vas a ver el viernes en la noche si vemos una cena de Shabbat o vas pasado mañana y me dice tú no entiendes ¿qué es lo que yo no entiendo? papá no entiende yo no tengo tiempo ¿el tiempo de qué? wow wow uno entra en perspectiva que el tiempo es finito cuando se trata de la vida así es wow claro para él los nietos los nietos eran la locura para los bisnietos eran su pedacito de oro como decía y esa es la vida al fin del día es la vida ver crecer a los hijos y a los nietos a los hijos felices y a los nietos sanos y felices yo creo que es la bendición máxima que un ser humano puede dar tienes otra anécdota increíble con tu padre porque justamente en la pasada historia que contar invitamos a nuestra querida Doraida Katz y Doraida nos contó que dentro de su trabajo comunitario ella realizó más de 130 testimonios para lograr la indemnización por parte del gobierno alemán por ser sobrevivientes del holocausto y justamente tu padre tiene una historia mi papá fue cliente entre comillas de Doraida cuando digo cliente lo digo en forma obviamente jocosa Doraida es una gran mujer que es un ejemplo el que tenga la oportunidad y sé que esa historia uno la puede ver y se puede repetir Doraida es una mujer maravillosa con un espíritu de vida formidable insistía a mi papá que hiciera los papeles mi papá hizo los papeles y le llevó un cheque único que se lo dio a mis hijos este diciendo usen este dinero para todos los superfluos que ustedes crean que pueden usar porque este dinero proviene de lo más feo y oscuro de la vida humana que es el ir unos en contra seres humanos de un lado en contra de otros seres humanos digamos para hablarlo lo más lo más somero posible entonces bueno este quiero decir quiero aprovechar minutos para hablar de mis padres mi mamá fue una gran mujer que digamos la rectitud y el ejemplo y la abnegación del trabajo al lado de mi papá fue el ejemplo que nos dio a todos para seguir fue el capo de la familia cuando mi mamá me llamaba por teléfono y me decía quiero que vengas a la fábrica que tenemos que tener una conversa pendiente a mí se me aguaba el guarapo la demás mil veces pero dime de qué se trata si no no voy dime porque el miedo que el miedo es libre y además era porque yo sabía que con algo venía mi mamá fue mi confidente y fue mi amiga este toda la vida yo fui el hermano yo fui el hijo mayor mi mamá siempre se apoyó en mí en las primeras de cambio mi papá viajaba tratando de vender sus artículos y era digamos y yo era el hijo mayor era digamos como el pilar y mi mamá siempre fue fue mi confidente hasta el final de sus días en el 2000 fallece y después mudó mi papá acerca del mismo edificio por 16 años más fallece en el 2016 y obviamente ahí se desarrolla una integridad impresionante nunca me mudé del edificio porque yo vivía arriba y vivía para abajo lo cual era muy cómodo y además creo y así lo digo que eso la historia me va a juzgar pero como no hay testigos lo digo yo yo creo que yo y mis hermanos pero en mi caso creo que fui un buen hijo mi papá siempre decía hasta el último día me ocupé de mis padres igual que mis hermanos mi papá siempre decía que el que es un buen hijo es un buen padre es un buen amigo y es un buen servidor y además la vocación de servicio la tienes de casa porque tu papá yo creo que la vocación de servicio la vocación de servicio la verdad que la tengo de ver un hogar bien constituido mi mamá y mi papá con todas sus vicisitudes como todo pero veían ese esfuerzo y esa lucha constante por sobrevivir de unos emigrantes que llegaron aquí como otros cientos de miles de emigrantes hacer la venezuela posible hacer la venezuela hoy que estamos todos integrados y que de alguna manera vivimos este orgullo de haber nacido aquí y orgullo de aportar un granito de arena y además además una mezcla de culturas inclusive en tu casa Raúl porque no hablamos de Evelyn y sus orígenes Evelyn es el opuesto en cuanto a a raíces tuya porque viene viene de padres sirios y libaneses ¿cómo fue esa combinación? ¿cómo fue esa casa? Evelyn la mamá de Evelyn el abuelo de Evelyn un señor Rubén y muy famoso en la época vino a Venezuela vendiendo peines en el año 26 y después tuvo seis hijos creo seis o siete hijos la cual es mi suegra y ya nació en Venezuela hoy tiene 87 años y está mejor que todos juntos los que estamos oyendo todo este ¿cómo se llama? esta bella reunión y ellos son de origen sirio y mi mi suegro argentino sus padres eran sirios creo que la abuela de jacib y la abuela de por parte de su mamá eran de líbaras eran una mezcla entre sirios y libaneses entonces claro lo bueno de toda esta película es que comí como los dioses porque la vieja cocinaba o sea como los cazar seguramente cocinaba además no puedo dejar de contar algo chistoso muy rápido la abuela tenía la abuela jacib tenía un anillo gigantesco y tenía unas rayitas y en las rayitas como hacía toda la comida porque la comida la tenía que hacer ella ahí había jumbo falafel era la mezcla entonces yo decía que la aleación entre el oro blanco y la mezcla hacía que la comida fuese tan tan espectacular nosotros siempre tuvimos una tolerancia entre todos al fin del día todos somos seres humanos nosotros somos de religión judía pero somos venezolanos otros son de religión católica pero todos al fin del día vamos a ser un único dios y de alguna manera ese es el ejemplo de que nosotros podemos convivir todos juntos y no hace falta buscar fuera de los previos de Venezuela para darnos cuenta de que realmente las cosas aquí cuando se hacen y se demuestran que se pueden hacer creo que humildemente soy un ejemplo del esfuerzo de mis padres y de lo que nosotros le hemos dado que bonito que bonito que bonito Raúl me queda todavía dos preguntas finales y pero por ahí me están recordando que te pida que cuentes la historia del hipódromo no sé si quieres compartirla con nosotros antes de irnos al consejo final tanto para la juventud y para nosotros mismos mi papá tenía se reunían en el pal de propietarios pero como los niños menos de edad no podían ir a mí me dejaban las caballerizas el día el único día que ese burro caballo ganó ese parellón le ganó la única la única vez mi papá dejándome a mí llegó tarde la única vez y después entonces bueno se quedaron ahí celebrando que ganó el burro caballo ese y después mi papá fue a la casa y cuando llegó a la casa se le olvidó donde estaba yo bueno el escándalo el escándalo no te quiero contar el escándalo yo creo que mi papá todavía si lo estuviera oyendo es capaz de pedir o sea no sabes el escándalo y yo estaba feliz porque estaba con los con los tipos que manejaban los caballos los bañaban yo para mí me hubiera dejado ahí estaba feliz después como cuatro horas porque se acordó mi papá era siempre muy muy dejado para mi papá era yo recuerdo cuando gané la primera presidencia de Puerto Azul subiendo las escaleras mi papá decía mire deja este muchacho tranquilo vamos a buscar otro vamos a buscar otro presidente mejor está loco que se mete en él entonces la gente decía pero si estamos estamos subiendo para para la coronación por decirlo de alguna manera déjete de coronación la coronación es trabajar y cuando produzca este puro dolor de cabeza y a contraparte de mi mamá que hubiera estado lamentablemente ella ya no está pero ella hubiera estado súper feliz orgullosa de sus hijos eran dos contrastes totalmente distintos eran dos culturas totalmente distintas mi mamá sumamente culta y mi papá sumamente trabajador que lo único que sabía era trabajar y trabajar para para dejar a su familia lo mejor lo mejor ubicado pero hicieron una excelente combinación porque trajeron pues a estos hijos con dedicación con amor y el ejemplo que ahorita tú y Evelyn nacen con su familia y extendido para los que tuvimos oportunidad de de ver tu trabajo en el club yo también tengo una historia con tu papá que no no me quiero extender mucho pero fue también muy emotiva porque yo ya en el lapso de segunda de segunda ya no era presidente tu papá lamentablemente fallece en lo que él más amó que era Puerto Azul y en la en el en la en la en la en la en la pacífica en la manza después de haber comido en la mañana tu papá era un excelente deportista y un tipo muy bien apuesto yo siempre me tenía loco que el mejor pescado del mundo se comía en Puerto Azul que él siempre me decía para descansar yo le di la vuelta al mundo y en el comer en el faro no tiene precio tú puedes ir donde usted quiera porque es la contraparte de mi papá y ustedes son ángeles mira tú puedes ir donde tú quieras pero aquí te va a comer el mejor pescado con la mejor y así es entonces bueno me tocó el difícil momento que lo hice con muchísima con muchísima humildad pero hice lo que tenía que hacer y que bueno es parte nuevamente de la historia la historia no es nada más de un lado es de un lado y de otro y así esa es la vida él murió en el lugar del mundo que él más quería así es que era su querido Club Puerto Azul gracias por por traerlo a mención y bueno Raúl creo que la gente está deseosa de escuchar ese consejo que nos puedas regalar a esta juventud que le avecina pues estos tiempos difíciles unos tiempos donde estamos cambiando en un ritmo muy acelerado el que llaman la revolución digital sabemos lo que ha pasado con la revolución industrial el cambio que vivieron nuestros padres pero creo que el cambio que se avecina en estos momentos es exponencial y en estas circunstancias cómo podemos mantenernos como seres humanos y no perder lo que somos en realidad y honrar como lo venimos haciendo con historias que contar nuestros antepasados mira la la respuesta es muy fácil no nunca olvidar nuestras raíces de donde venimos este perdonar si olvidar no punto 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 dos este todo nace en la casa cuando uno está bien formado y tiene el norte correcto las cosas salen cuando uno trabaja con honestidad con ahínco y esmero y cree en lo que hace las cosas a uno le llegan más fáciles que a otro unos sienten este a uno porque aquí juega la suerte y el trabajo va de la mano pero suerte sin trabajo no funciona y trabajo sin suerte tampoco funciona la suerte viene cuando uno va trabajando la suerte es como el tren de la vida uno tú te montas o no te montas en el tren el tren pasa uno dice que el tren pasa una vez yo creo que el tren pasa varias veces y tú tienes la opción de montarte o no montar mientras estemos aquí con salud y con visión de futuro no importa cuál revolución sea siempre y cuando tú tienes el norte hacia donde ir donde el norte es tus hijos y tus nietos tú tienes la vida garantizada no solamente para ti sino para poder darle a otros lo que probablemente tú crees que es lo que corresponde para hacer wow qué bonito Raúl gracias te me adelantaste con la pregunta de la suerte y el trabajo yo quiero también antes de terminar tomando un minuto para decirle a todos que estamos en una semana un poquito más de una semana los odios del mundo van a celebrar un nuevo año la celebridad se llama Rosh Hashanah cabeza de año este ha sido un año muy difícil este tan difícil a veces creo que peor que el año anterior por la gran pérdida de seres humanos que hemos tenido no solo en Venezuela sino en el mundo entero yo quiero aprovechar a todos mandarle judíos y los judíos nosotros decimos Shannato va un buen año que sea un año más fácil que el que estamos pasando de que esta pavorosa pandemia pase y que de alguna manera este eh podamos además cuidarnos y sobrevivir a tanta adversidad externa que es muy difícil entender y que de alguna manera el año nuevo pedirle al todopoderoso que nos acompañe nos ilumine y nos ayude a ser más útiles a la sociedad y a este gran país al que nos debemos que es Venezuela para mí Venezuela es todo eh uno dice que se van de viaje o que salen a vivir a otros lados no existe la mirada y el corazón siempre están en Venezuela hoy tengo la oportunidad de estar sentado aquí frente al Ávila este disfrutando de lo que es mi bello país de comiéndome una buena arepa que por más que te la puedas comer en otro lado no sabe igual el queso guayanés no sabe igual este pareciera que el queso guayanés viene entrelazado con el país como tal y que de alguna manera este hacerle un llamado a todos a que le pongamos todas nuestras nuestras actitudes y nos pongamos a trabajar todos para Venezuela para salir de este aprobio económico social y tan complicado que estamos viviendo en este momento amén Raúl feliz año para todos y ruego al todopoderoso que las cosas buenas verse sobre nosotros y que el todopoderoso nos ayude a pasar esto con bien que no tengamos más muertes y más tragedias que lamentar y que lo que se fueron por causas del destino que muchas veces no entendemos pongan su manto sobre nosotros nos bendiga de donde estén que seguramente estarán en el sitio amén Raúl gracias muchas gracias Tamara espero haber cumplido con las expectativas la audiencia la audiencia lo dice yo creo que basta con leer alguno de los comentarios me permites comentar de aquí y además decir pues obviamente que ese país el que llamamos Venezuela el país de la gente el país de los brazos abiertos el país que acogió no solamente a judíos sino a tantos inmigrantes donde Europa pues en ese momento estaba pasándola mal y fue un país que cupimos todos así que gracias es lo que esta Europa pequeña lo que es el Club Puerto Azul representa para nosotros muchísimas gracias Raúl te voy a leer algunos de los comentarios Mona Cohen increíble entrevista licenciada sorada amén gracias Raúl Dafna Fundaminski Raúl excelente entrevista Rebeca Seir que siempre se conecta te manda muchos saludos Jenny Cohen mi Venezuela querida la coplera ha sido terrible esta pavorosa pandemia pero con el apoyo del todo poderoso y el esfuerzo de todos saldremos de esto amén gracias dice Lilian Rotter excelente Evelyn Cohen tu querida esposa nada como esta tierra de gracia es así Evelyn nada como Venezuela bueno y agradecidos también con ¿no? con la gente que ha tenido que emigrar y que también agradece que haya tenido oportunidades en otras en otros lugares ¿no? es la realidad que nos ha tocado así que agradecemos siempre por ser bien recibidos creo que vale la pena mencionar también aquí Ellen Benzayak nada como Venezuela bueno pues todos aquí recordando Jenny Cohen las tuyas son muy buenas tus cuentos dice Barroeta maravillosa entrevista mi querido presidente mucha gente que te recuerda con mucho cariño Rafael Encagua Cola Cabot Raúl tengo aquí más gente que está hablando cuando dice Labropoulslock que claro como es Instagram no sé si se enreda el nombre con el apellido dice muy emotiva y humana Labrópolo es Nicolás Labrópolo Nicolás Nicolás gracias Raúl Helen Benzayak nuevamente dice me tocó trabajar contigo y fue una linda experiencia que bonito que bonito aquí sigo mira Mirny Mirny Darmont dice Bravo Raúl superinteresante tu charla y conocer más de tu familia y de tu trabajo todo un mérito gracias Raúl porque creo que sí nos abriste una parte que poca gente conocía de ti porque creo que ese afán de servir y de dar por el prójimo no te permite hablar pues obviamente de dónde tú vienes y pocos conocíamos esos orígenes y creo que es la intención de esta historia que contar conocer de dónde de dónde viene ese amor por el servicio que tienes en horas que nací gracias Raúl por hacer tan amena e interesante conversa nuevamente dice Evelyn mi vida excelente historia mi vida por 37 años de casados y 8 de novios me consta en carne propia cada capítulo de esta bella historia qué bella Evelyn sin embargo still regret que no la invitaste el barnizba bueno y aquí siguen los comentarios dice un apartado para Evelyn Jenny y Moisés que siempre apoyaron a Raúl dándole el tiempo que le correspondía a ellos qué bonito es cierto Salomón Coen Salomón Coen escribe Salomón Coen fue presidente de todo ahí está y fue presidente de la CAIF con quien tuve el honor de trabajar y hermanarme de tal manera que hoy somos como familia y trabajar con Raúl a nivel comunitario fue un honor y me enseñó que es lo correcto creo que yo diría que es al revés yo creo que él es uno de mis ejemplos de lo que un ser humano es más que mi hermano Salomón Coen y cabe mencionar que ahorita que mencionaste a nuestro querido Salomón mencionar también a alguien que también fue significativo para tu vida en tu trabajo en la CAIF que fue nuestro querido Abraham Levy así que creo que le puedes también mandar un gran saludo a este hombre que tanto Abraham Levy es un hombre Abraham Levy nació en los teques y es un hombre maravilloso que fue presidente de todo lo único que le faltó ser fue presidente de la Unión Israelita porque era Sephardi pero del resto es un hombre espectacular que dedicó su vida a la comunidad al igual que Hilo Ose en Paz Descanse aprovecho el que quiera saber un poquito más de la historia de un hombre que realmente lo dio el todo por el todo y que además fue que vivió en carne propia el holocausto que se meta Hilo ponga en en cualquier lado Hilo Asamblea iba a oír la historia de un hombre y yo tuve el honor de llevarlo junto con la CAIF de llevarlo a la Asamblea Nacional para que oiga lo que es un hombre maravilloso que fue para mí uno de los grandes profesores de mi vida en esta carrera fue y vale la pena oírlo vale la pena escuchar ese testimonio en la Asamblea hace ya a lo mejor unos 8 o 10 años un poco más más o menos gracias nuevamente Raúl te dejo con otros comentarios habla te dice Lisette Merlo compartí con él actividades propias del club muchas gracias dice lo que nombraste recién vienen de sus amigos de Argentina esta es Fabiani Fabiani y Sandra que por cierto el cumpleaños feliz cumpleaños Carlos Bracho Raúl excelente para mí también un mentor y bueno que te puedo decir agradecida de verdad fue una maravillosa casi hora y media con una historia que contar que estoy segura que tocará muchos corazones gracias por dejarnos entrar en tu casa dejar en entrar en tu vida y conocer un poquito más tu vocación de servicio de donde viene y poder agradecer a tu familia vale igual gracias Raúl gracias cariño y ojalá algún día alguien también haga la historia pero la inversa contigo que creo que tiene muchísimo que contar todavía todavía no gracias a todos esta entrevista como siempre quedará colgada en mi Instagram Live y a partir de mañana podrán escucharla tanto en el canal de YouTube como en podcast Spotify o Apple Podcast así que gracias a todos nos vemos el próximo domingo feliz día a ver a ver ¡Gracias!